Hola, amigas, bienvenidas a Esencia de Mujer. Estamos dando inicio a este programa que hemos preparado con mucho cariño para ti. Queremos contarte que hoy vamos a compartir un tema y aprenderemos mucho de preguntarte también, mujer, cómo quieres vivir tu vida. Así que no te desconectes y sigue con nosotros. Mujer, has sido llamada a ser soñadora, inteligente, emprendedora y mucho más. Te presentamos Esencia de Mujer, viviendo el propósito de Dios en tu vida, donde aprenderás de aquellas mujeres que han hecho la diferencia viviendo y cumpliendo la voluntad de Dios. Bienvenidas. Hay que vivir de la mejor manera posible y tratar de estar en armonía con los demás. Porque somos personas que estamos destinadas a convivir con nuestros semejantes. No es tarea fácil y mucho menos cuando hay personas que nos incomodan, cuando tratan de impedir que avancemos y alcancemos nuestro propósito. Personas que siempre nos están juzgando. Hoy en Esencia de Mujer hablaremos sobre Mujer, cómo quieres vivir. Bienvenidas. Bienvenidas a Esencia de Mujer. Estamos tan emocionadas en este tiempo por poderlas tener aquí. Sean todas bienvenidas. Queremos contarles que tenemos un programa preparado especialmente para mujeres como tú. Así que hoy quiero darle la bienvenida a Leti. Bienvenida Leti. Gracias al Señor por tu vida. Gracias Karen, gracias a todas ustedes mis queridas amigas por estar ya en sintonía del programa Esencia de Mujer. Gracias por estarlo compartiendo también. Recuerda que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram. Así que todavía es tiempo de poderlo compartir. Gracias Leti, bienvenida. Hoy tenemos ya de casa a la licenciada Liz Paz. Así que bienvenida aquí con nosotras. Muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente a compartir con ustedes. Gracias. Y con este tema que está muy interesante. Buenísimo. Buenísimo. Creo que estamos todas emocionadas, pastora Claudia de Oliva. Qué alegría poder tenerte aquí con nosotras. Bienvenida. Gracias, gracias a cada una de ustedes por la invitación. Para mí es un privilegio, es un gusto conocer a más mujeres que estén en este mismo sentir. A ti también Liz, qué bendición poderte conocer y saber que vamos a retroalimentarnos, ¿verdad? Porque este tema que vamos a tocar es un tema que nos compete, nos ayuda, nos bendice y nos nutre. Así es. Así es que vamos a pasarla bien. Así es. Bienvenidas a todas. Aquí en el set estamos felices de poder compartir y también felices de poder compartir contigo. Esperamos que ya hayas comido bien, que estés preparada y esperando este espacio para poder decir, bueno, me voy a sentar y voy a disfrutar, quiero aprender, quiero saber. Así que yo creo que cada día que nosotras nos exponemos a algo como estamos hoy aquí a escuchar, aprendemos. Tú sé intencional en aprender y eso hace que seamos mujeres empoderadas, que es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Así que es una alegría poder hacerlo. Yo quisiera preguntarles a cada una de nosotras que estamos aquí, ¿cómo hay mujeres que son mucho más felices que otras y seguras de sí mismas y exitosas? Y yo creo que todas pensamos, ¿cómo ella sí puede? Y yo no. Si alguien me ayuda con esto, a ver. Pues la persona, la mujer en este caso, que tiene estos tres aspectos que tú has tratado, fíjate que tiene algo. Ella ha tomado la iniciativa de vivir de esa manera. Ella ha tomado la determinación. Ella ha querido vivir de esa manera. Otro punto importante en este tema es que esta mujer que ha decidido ser feliz, que ha decidido tener éxito, es una mujer que ha prosperado en su alma, que ha prosperado en su espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo podemos notarlo? Porque vemos que esta mujer ha aprendido a amar, ha aprendido a perdonar, ha aprendido a perdonarse. También vemos que este tipo de mujer ha aprendido a arrepentirse, porque vivimos cometiendo errores, ofendiendo, lastimando, ofendiendo a Dios. Pero esta mujer ha decidido arrepentirse para ser mejor y no quedarse así, ¿verdad? Ha decidido también tener empatía, pero también puntos importantes como ser perseverante, ser consciente de lo que hace y algo que tú decías, ser intencional. Yo quiero hacer esto, pero que esto traiga felicidad a mi vida, ¿verdad? Entonces creo que son puntos que tienen que ver para estas mujeres que son más felices que otras, ¿verdad? Y recordemos que dice la palabra en Primera de Juan 1.3, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que te vaya bien y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿verdad? En todas las áreas, en todas las áreas, ahí va tu felicidad, ahí va tu éxito, ¿verdad? Si así queremos llamarle en lo que hagas, ¿verdad? Como mujer. Sí, claro. Y es que es en todas las áreas y qué bonito que inicies hablando de qué, desde dentro, porque cuando cultivamos lo que tenemos dentro, cuando aprendemos a conocernos, cuando trabajamos lo que hay dentro de nosotros, pues vamos a saber qué nos hace felices. Así es. Que es para nosotros éxito, porque este es un término muy subjetivo, muy grande. Sí, sí, que es éxito para mí. Que es éxito para ti, pues sí. Y que es éxito para mí, no va a ser lo mismo que para las otras personas. Exacto. Cuando yo aprendo a saber qué es lo que a mí me llena y entiendo que este éxito no va a venir de dentro, no va a venir de afuera, de las cosas que están afuera, sino viene de dentro de mí. Así es. La confianza, la pasión, todo está dentro de mí. Entonces voy a obtener mi éxito. No lo que la sociedad determina como éxito. Exacto. Sigo mi éxito. Así es, sí. Es propio. Sí, porque a veces queremos que otra persona, ¿verdad? Haga por nosotros y no tiene que ser así. Nosotras mismas nos tenemos que encontrar y ver qué es, qué es lo que a mí me hace feliz, qué es lo que yo quiero, Karen. Así es. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque cuando nos damos cuenta de la felicidad de otra, ¿verdad? Muchas veces terminamos frustrándonos, ¿cierto? Sí. Terminamos frustrándonos porque ya que ya tenemos la misma edad y ha logrado muchas más cosas que las que yo hubiera querido y no lo he logrado, me frustro. Y entonces ahí, ¿qué ocurre? O tienen menos edad y yo estoy como muy bueno. O tienen menos edad y yo estoy como más. No es cuestión de edad, ¿verdad? Sino es cuestión de levantarnos y de entender también, resaltando este tema de podernos ver desde adentro, porque muchas veces es una fachada de éxito y de felicidad. Exactamente. Muchas veces solo es, se ve, pero ¿qué hay dentro? El otro día que hablábamos del tema de soledad, ¿te recuerdas? Ah, sí, 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 exacto. De cómo nos sentimos con nosotros cuando estamos a solas. Ahí vamos a saber si realmente somos felices y si realmente tenemos éxito. Y a mí me recuerda esto cuando yo estudiaba y leí una obra que se llamaba Los Árboles Mueren de Pie, no sé si a ustedes les tocó esa obra, pero el nombre me gustó mucho porque hay árboles que se miran tan grandes, tan fuertes, tan hermosos, pero por dentro están secos, por dentro están vacíos. Y a mí me llamaba la atención y dije, bueno, pero ¿y cómo pasa eso? Entonces dice que se empieza a morir el corazón del árbol y a medida de que se muere el corazón se empieza a secar por dentro hasta que llega a lo de afuera, pero se mira un árbol fuerte, un árbol exitoso, pero por dentro está vacío y tenemos que tener mucho cuidado con eso, que el éxito empiece desde dentro. Así es, qué lindo. Como decías, Liz, que está vacío y que eso que ha logrado al final no le ha saciado, no le ha llenado. No le ha llenado, eso es muy triste. Sí, sí, sí. Y es que también recordemos que ahí estamos hablando de que son cosas buenas, ¿verdad? Son cosas buenas que uno, en donde tú tienes que invertir tu tiempo. En estudiar, en trabajar, en hacer, son cosas buenas, pero al final estas cosas se desvanecen, ¿verdad? Querer construir una casa, tener tu casa, tener un carro nuevo, todo eso está muy bien, pero al final… Excelente, sí, pero son cosas que pasan, que se deterioran, que terminan, ¿verdad? Y por eso volvemos a lo mismo, pero qué de lo que hay acá, qué de lo que hay acá, ¿verdad? Porque tú decías algo, probablemente yo quisiera tener lo que aquella mujer tiene, pero probablemente esa mujer tú no sabes y quiere tener lo que tú tienes. Sí, es así, eso pasa. Así es, y es como el clásico que vamos a un restaurante y se nos antojó el plato del vecino. Y decimos a veces, miren, miren, cómo se llama el plato que está comiendo aquella persona, se ve delicioso, ¿verdad? Y justamente eso nos sucede a veces, ¿verdad? Y lo que sucede muchas veces es que no sabemos lo que queremos. Yo escuchaba el otro día de que hicieron una, como un, ¿cómo se le llama? Un estudio, un… ¿Una estadística? Sí, en una zapatería donde llegaban las mujeres a buscar zapatos y entraban, miren, ¿será que tiene ese zapato, pero en otro color? Pero con otro… Diferente, totalmente diferente. De plano ahí estaba yo en ese estadístico. Entonces, vamos buscando algo que no hay, porque no sabemos realmente qué es lo que queremos y empezamos a probarnos muchas cosas y no, es que esto no es, ¿verdad? Pero es porque no tenemos definido hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Yo no sé si a ustedes alguna vez han visto, o a mí me ha ocurrido, y se los digo porque así me pasa yo, pero ¿cómo es el vestido que quieres? Cuando yo lo vea, sé que ese es el que yo quiero. O sea, voy ni siquiera con algo. Tengo la idea de un color, pero no sé qué forma, no sé qué… Pero cuando yo lo vea, él me va a conquistar, porque… Y para eso ya llevamos recorrido todo, todo el centro comercial, Karen. Sí, sí, sí. Pero realmente, como dice Elisa, algo conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Exacto. Porque, por ejemplo, hablando del vestido, muchas veces, ay, ese vestido se le ve lindo a ella, pero tal vez la tela no la vas a aguantar. Cierto. ¿Verdad? Pero ella sí lo aguanta, ¿verdad? O tú decís, qué lindo se le mira el vestido a ella, pero yo no aguanto tanto escote porque me da mucho frío, pero ella sí lo aguanta, ¿verdad? A ella le queda bien. En mi familia tenemos un dicho, ¿saben? Y mira, te gusta este vestido, y mi abuelita decía, para ti tal vez. Exacto. Y ese es que no es para mí. Y así pasa, en las cosas que emprendemos, ¿verdad? Pero cuando podemos encontrar paz en aceptarnos, porque yo puedo decirte, qué lindo te quedas de vestido, pero yo acepto que no es mi estilo. Exacto. Y estoy bien con lo que tengo, eso nos va a hacer felices. Ah, sí. A pesar de que no tenga lo que la otra persona quiere. Sí, eso nos va a traer tranquilo. Entonces, podríamos decir en ese punto, Liz, ahí es donde encontramos un equilibrio de éxito. Sí, cuando te conoces y sabes lo que quieres. Y aceptas lo que tienes, disfrutas esa área. Sí, sí, disfrutas. Exactamente. Y no te pones triste porque no te queda, porque no lo puedes tener en el momento. Exactamente, no me pongo a juzgar. Eso creo que es bien importante. Es muy importante y tenemos que ser bien conscientes de que parece fácil hablarlo, pero en realidad, la realidad es otra. ¿Verdad? Hay frustración, hay enojo, hay envidias, podríamos decir, ¿verdad? Se mueve todo eso. Se mueve la envidia, se mueve el dolor. Hay personas que se deprimen porque no encuentran algo que les apasione, porque no se han terminado de conocer. O sea, la realidad es totalmente diferente, ¿verdad? Ahora, tendríamos que llegar al punto, tenemos unos puntos muy lindos que decirles después. Sí, de este tema. ¿Verdad? Porque no queremos dejarlas enredadas y decir, salgan de esa frustración, sino saber cómo salir de ahí y cómo levantarnos y cómo lograr llegar a tener un éxito real, ¿verdad? Éxito a lo que se le llame éxito, ¿verdad? Exactamente. Porque cada una tendremos un éxito real. Sí, y a Liz nos ha mencionado empezar por nosotras, conocernos a nosotras mismas. Yo creo que es el primer punto, conocernos a nosotras mismas. Claro. ¿Qué es lo que nosotros queremos exactamente de nosotras? Ahí podríamos empezar, Liz. Sí, saber qué es lo que quieres. Es como tú vas a irte de viaje y sabes a dónde, ¿sí? Entonces tienes el camino y la ruta. Vas a encontrar muchas cosas hermosas en el camino que puedes ir disfrutando, pero sabes hacia dónde vas. Pero cuando empiezas a caminar, así como que, ay, no sé a dónde me lleve la vida, entonces a cada momento y a cada paso nos vamos a distraer y no vamos a poder avanzar hacia el lugar donde nosotros vamos, según nosotros, vamos a encontrar el éxito. Entonces tener claridad en lo que queremos nos va a ayudar a avanzar. Exacto. Y es que todas somos capaces, todas tenemos muchos dones, todas podemos hacer algo. El problema es que están guardadas. Sí. Están guardadas, no sabemos. Sí, no sabemos. Hay desafíos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender a manejar, ¿verdad? Exacto. Que hay cosas que nos van a estancar y hay otras cosas que nos van a empujar, ¿verdad? Sí. Hay momentos de la vida que uno está así como acelerado y vas y vas haciendo y uno dice, ay, ahorita voy, me siento plena haciendo lo que estoy haciendo, pero llega un obstáculo y te detiene. ¿Qué pasa en ese tiempo, verdad? Sí. Eso es bien complicado. Hay mujeres que nos empujan y hay mujeres también que nos detienen cuando nosotras podemos estar viendo a otra mujer y estar pensando, esta me está deteniendo. Realmente la otra no tiene intención de detenernos, pero nuestros temores no se tienen. ¿Ustedes creen eso? Sí. Nosotros tenemos que disfrutar también los éxitos de las otras personas, porque si yo disfruto el éxito de las demás personas, estoy más feliz también. Tengo más razones para ser feliz porque estoy feliz por ella y también estoy feliz por el momento en que yo llegue a tener el éxito. Claro que sí, pues está muy interesante la plática del día de hoy. Estamos hablando acerca del tema Mujeres Empoderadas y pues ya tocamos un primer punto donde nos decía la licenciada acá que nos tenemos que conocer a nosotras mismas y tenemos que saber a dónde queremos ir. Vamos a ir a un corte y después regresamos hablando de este tema. Así que no se desconecte, al contrario, sígalo compartiendo. Sabe que estamos en Facebook y en Instagram como el programa Esencia de Mujer. Regresamos. ¡Gracias! Y regresamos. Estamos aquí compartiendo este tiempo tan alegre, hablando de Mujeres Empoderadas. Si usted ya vio que ya todas juntas no paramos, ¿verdad? Queremos decir muchas cosas que pensamos, que creemos, que tal vez a muchas de nosotras nos ha ocurrido, ¿verdad? Pero hemos aprendido que Dios ha sido bueno con nosotras y que cuando le permitimos a Él hacernos débiles, Él se va a hacer fuerte en nuestra vida. Así que regresamos entonces, acomódense. Yo espero que haya ido a dar una subueltecita y siéntese otra vez a tomar este tiempo con nosotras. Les contábamos hace un momentito que hay dos tipos de mujeres, unas que empujan y otras que estancan. Yo espero que usted sea de las que empujan y que el día que se estanque, pues no se aflija tanto, sino que se levante y esforzada se levante en el nombre de Jesús. Tener unas buenas bases para ser y sentirte capaz de enfrentar cualquier desafío, eso lo debes recordar siempre. Y otra cosa, debes saber quién realmente y a dónde vas a llegar. Saber quién eres tú. Yo creo que eso es una de las bases, como hablábamos hace algún momentito, saber quién soy, ¿verdad? Desde adentro, estar felices, decía la pastora hace un momentito, estar felices porque somos mujeres, porque podemos salir y conocernos nos va a llevar a un buen lugar. Así es. Hablando del tema de mantenernos felices para poder tener el éxito, esa misma felicidad te va a hacer que tú desees que la otra persona esté bien, porque tú estás bien. De lo contrario, tú no vas a querer que nadie crezca, ¿verdad? La vez pasada escuché una historia de una esposa, de una mujer que la entrevistaron y le dicen, tú eres feliz, tú eres feliz con el trabajo que tienes, tú eres feliz con tu esposo y el esposo estaba al lado de ella. Y entonces el esposo se le queda viendo muy sonriente y muy feliz esperando las respuestas que ella iba a dar y esperando buenas respuestas, ¿verdad? Porque él decía, no, ahorita mi esposa va a hablar maravilloso de mí porque nunca se ha quejado de mí y tampoco se ha quejado de nuestro matrimonio, decía él dentro de sí, ¿verdad? Pero la respuesta que ella dio asombró a todos y la respuesta que ella dio fue, no, él no me hace feliz a mí, él no me hace feliz. Y él se quedó asombrado, ¿verdad? Pero dejó que ella siguiera hablando y dice, no, él no me hace feliz, yo soy feliz, dice ella, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque a mí no me hace feliz, mi esposo a mí no me hace feliz, el dinero a mí no me hacen feliz, las circunstancias a mí no me hacen feliz, las personas soy yo la que he decidido ser feliz. ¿Por qué razón? Porque si yo espero ser feliz por todo lo que mencioné, voy a estar en graves problemas, dice ella. ¿Por qué razón? Porque todo cambia, las circunstancias cambian, mi cuerpo cambia, dice ella, las personas cambian, el dinero va y viene, cambia. Entonces hay personas que dicen, por ejemplo, no, yo no soy feliz porque estoy enferma, yo no estoy feliz porque me hirieron, yo no soy feliz porque me lastimaron, porque no me dieron mi valor, yo no soy feliz porque no tengo el dinero o la cantidad de dinero que quiero o la casa que quiero. Y están muy equivocados, ¿verdad? Porque en realidad la felicidad es una actitud que cada quien decide tomar a pesar de las circunstancias. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y esto, veíamos un ejemplo, así como lo dices, qué hermoso está. Y veíamos el ejemplo, es como nosotros ir en un barco a la deriva, ¿verdad? Así, conforme las circunstancias me vayan llevando, así va a ir siendo mi actitud, mis sentimientos, mis emociones. Y entonces, ¿qué tengo que decidir? Ser feliz. Sí, sí, ser feliz y también aprender a no dejar que la vida nos lleve. ¿Verdad? No dejar que la vida nos lleve, sino que también a tomar las riendas. Con bases firmes, ¿verdad? Exacto, con bases fuertes, con fe, con valentía, reconociendo que en el camino vamos a encontrar obstáculos. Tú hablabas del viaje. Por ejemplo, es como que yo tengo una meta de ir a un viaje, pero no sabemos si en el camino la llanta se me va a pinchar. O en el camino va a haber truenos y van a haber lluvias y granizo. Voy a tener que detenerme un tiempo, ¿verdad? Un rato. Entonces, son las adversidades que tenemos que atravesar. Y no ponerme a decir, mejor no hubiera venido, mejor no hubiera salido para venir aquí, mejor no hubiera quedado en la casa. Porque eso es lo que pasa y ahí no corremos el riesgo, ¿verdad? Sí, exacto. Y nos quedamos en la zona de confort, que es muy importante poder salir de ahí. Pero también es importante no solo resaltar estas adversidades que nos pueden pasar en la vida, porque hay cosas hermosas. Y si hay un paisaje frente a nosotros, ¿qué tal a orillarnos y disfrutar de esa belleza? Y si estamos pasando un bonito momento o hay un bonito restaurante en el camino, decir, hagamos una pausa aquí, tomémonos un cafecito y compartir con la persona que vamos en nuestro viaje. Eso también nos va tal vez a hacer pausas en nuestro camino, pero que vamos a disfrutar. Y muchas veces a las mujeres nos pasa que tenemos nuestras metas establecidas, pero de repente nos casamos, de repente tenemos hijos. Y eso hace que tengamos estas pausas, pero que son cosas que podemos disfrutar. No son precisamente adversidades, sino son situaciones buenas. Y después vamos a continuar con nuestro camino, pero sabemos hacia dónde vamos. Y a mí esto me recuerda en consulta, me decía una jovencita, ¿verdad? Le digo, ¿cuáles son tus planes, tus metas? Y me empieza a describir y las tenía muy claras, pero dependía mucho de su relación con su pareja. Entonces le digo, ¿qué pasa si esa relación se termina? Porque ahorita estás genial con él, pero ¿y qué pasa? Se le desboronaban todos sus planes. Entonces tus planes tienen que ir conforme a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, tus metas. Y todo lo que va viniendo a tu vida se va a ir acoplando. Y no me refiero a una mentalidad rígida que no se pueda. No, tenemos que tener una mentalidad flexible para irnos adaptando. Pero vamos en este camino y nos vamos a juntar y nos vamos a acoplar para disfrutar con las otras personas, aunque tengamos que hacer ciertas pausas, pero no dejar de avanzar hacia la meta que queremos llegar. Agarrar el timón del barco. Sí. Y no dejar que nos lleven las olas para todos lados. Sí. Y no tener el valor de agarrarlo y dirigirlo. Con eso que decías Liz, me parece a mí que hay muchas mujeres que en el momento que nos frustramos por lo que está pasando, lo difícil que está pasando, entonces nos alejamos muchas veces de las soluciones momentáneas que podemos encontrar en el camino. Como decir, aquí está, este restaurante me quedo aquí o el paisaje me quedo aquí y no disfrutamos. Entonces, así que nuestro anhelo es que todas disfrutemos del momento que estamos pasando. Definitivamente esas bases que hemos construido, como decías tú de la chica, construyó, tiene sus planes, sus bases firmes, sus metas firmes, pero al momento que se encuentra algo que la estanca, qué dolor. Pero esa solución que puedes obtener en ese momento, debes disfrutar. Yo he oído de alguna persona en particular que conozco muy cercana, que se frustra tanto, se enoja y piensa, no, aquí ya no voy a poder, y solo es un pensamiento que ella necesita desbloquear, podría decirse, para que ella siga avanzando. Pero dice, mira, yo a tal edad quería tener dos casas y no lo he logrado. Y le digo, pero mira otras cosas que tienes, está lindo, tienes una familia, un esposo que te ama, que te cuida, están juntos y bueno. Y son muchas otras cosas, pero hay soluciones momentáneas que podemos disfrutar, ¿verdad? Sí. Ser agradecidos, yo creo que eso también es muy importante, Liz. Sí, el ser agradecidos nos va a abrir muchas puertas y nos va a llenar de paz, porque cuando nosotros agradecemos, nuestro cerebro entiende que no estamos en peligro. Exacto. Entonces se relaja y esto nos va a ayudar a quitarnos esta ansiedad, esta preocupación. Sí. Y es parte de esto, pero estamos cayendo al punto central que es en el pensamiento, porque realmente el empoderamiento está en el pensamiento. Así es. O sea, yo no voy a buscar ser una mujer empoderada en el gimnasio, ahí voy a hacer músculo y voy a ejercitar otras áreas. Pero para poder ser una mujer empoderada, con un autoconcepto y un valor personal alto, lo que tengo que trabajar son mis pensamientos. Exacto. Y porque mis pensamientos, de mis pensamientos van a depender mis sentimientos. Claro. Y que es lo que yo voy a estar mostrando y lo que es, lo que me va a dar el motor y la fuerza para yo seguir avanzando. Y esa actitud te va a llevar al resultado final. Claro. Porque miren, la vida que nosotros vivamos o nos destruye o nos defiende. Así es. ¿Verdad? O nos destruye o nos defiende. Sí, es como decía ahorita, nos destruye o nos defiende y la gratitud. Lo contrario a esto es la queja. Claro. La queja. Y la queja ha sido en el tema, ¿verdad? De mujeres empoderadas, quejarnos. Sí. Y el quejarnos es como decías, lo que yo hablo, mi cerebro lo está escuchando y la queja me está cargando y cargando y cargando. Y no nos vamos a poder levantar de ninguna manera porque hay mucha queja. Nos vamos a mantener en el mismo círculo. Sí, sí. Nos detiene. No nos deja avanzar. La queja nos va a detener porque todo lo vamos a ver negativo. Que mucho frío, que está nublado, entonces no salgo. Que, ¿verdad? Me deprime. Sí, no buscamos las soluciones. ¿Verdad? Sí. Yo escuché una historia de dos ranitas. A mí, yo aprendo mucho por medio de ilustraciones. Y en esta ocasión, pues también me parece como poder, exacto, poder compartir acerca de esta historia. Y era de dos ranitas. Pero dice la historia que estas dos ranitas tenían un día libre y ellas decidieron ir a pasear, ¿verdad? En su día libre. Y se fueron a pasear a una mansión, pero entraron a la cocina de esa mansión. Y entonces resulta que habían unas gotitas de aceite y se resbalan en el aceite y ¡zas! Que caen en una olla llena de crema, ¿verdad? Y las ranitas ahí estaban nadando en la crema. Y viene una ranita y le dice a la otra, ¡no! Esto es lo último. Aquí termina mi vida, le dice a su amiga, ¿verdad? Ya no más. Me agoté, me cansé y de una vez te digo que me despido porque aquí termina mi vida. Se hundió, se desapareció en la crema, ¿verdad? Nunca tomó las riendas, nunca se esforzó. Ahí se quedó, se bloqueó por la situación que estaba viviendo. Pero viene la otra ranita y le dice, bueno, le dice, yo no sé si este es mi último día. Pero Dios no me ha dicho que este es el último día de mi vida. No, yo quiero que Él vea que yo me esfuerzo hasta lo último. Así es que la ranita con toda voluntad y con todo esfuerzo y aún sin fuerzas, dice que ella empezó a patalear y a patalear y a patalear con todas sus fuerzas por querer salir adelante. Fue tanto lo que ella con esfuerzo y sacrificio pataleó que la crema se hizo mantequilla y mantequilla dura. Y salió con tranquilidad. Ella, esta mujer, perdón, ranita, aún sin fuerzas, pues decide salir y tomó las riendas, ¿verdad? Y toma las riendas. Y me gusta mucho porque hay unos pasajes en la, aún sin fuerzas esta ranita siguió avanzando, ¿verdad? Pero miren, dice Isaías 40, 29, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Entonces yo no sé si hay una mujer que nos esté viendo que diga, pero es que yo ya estoy cansada. Ya probé, ya traté, ya pataleé, ya hice todo mi esfuerzo. Pero a lo mejor lo has hecho con tus propias fuerzas. Y no has aceptado esta promesa que da el Señor acá, donde Él dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Y también en Isaías 40, 31, dice, Pero los que confían en el Señor, dice, Renovarán sus fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Que las fuerzas no van a ser las mismas. Serán nuevas. Y serán mejores. Y dice, y volarán como las águilas, correrán, y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¡Qué hermoso! ¿Y quiénes somos nosotros para decir no puedo cuando el Señor nos ha dicho todo lo puedes en Cristo? ¡Exacto! ¡Exacto! Él te fortalece. ¡Sí! Él ha puesto este potencial. Potencial en nosotros. Y nos da esa claridad, ¿verdad? Nos da esa claridad. Y Él quiere que nosotras nos levantemos. Y a pesar de tener ese gran potencial, puede ser que sientas que no estás avanzando. Sí. Que te estás estancando. Pero no seas como la ranita ahí que se quedó. Sí, que te quedes. Sino que caminemos y avancemos. Avanza. Y que no te frustres por pensar, no voy a lograrlo. Porque Él tiene cosas buenas para nosotros. A tomar las riendas, dijo la pastora. Sí, a tomar las riendas. A salir de la zona de confort. A salir de la zona de confort. Así que estamos hablando hoy, mis queridas amigas, acerca de las mujeres empoderadas. Así que vamos a ir a un corte. Y cuando regresemos, vamos a seguir hablando de este tema que está bien interesante. Hemos estado descubriendo aquí muchas cosas. Y dones que tenemos muchas veces guardados. Y que no nos hemos querido sacar a luz. Pero queremos que en este programa usted hoy, hoy se levante y agarre de nuevo esas fuerzas y diga, yo sí puedo. Con la ayuda del Señor, yo sí puedo. Así que vamos a ir a un corte. Y luego regresamos para seguir hablando con todas mis invitadas acá, con la pastora y con la licenciada y con Karen. Así que volvemos después de este corte. Nuestras estructuras hacen la diferencia. Stage Truss te da una experiencia única de hacer tus montajes profesionales con los mayores parámetros de seguridad. Porque nuestras estructuras cuentan con la mayor aleación de aluminio. Han sido fabricadas con altos estándares de calidad. Y sobre todo para resistir las cargas más pesadas. Contamos con todas las medidas y estilos. Stage Truss te da la tranquilidad para realizar los montajes más exigentes. Una marca exclusiva y distribuida por French Internacional. Y regresamos. Estamos aquí compartiendo este espacio y estamos felices aprendiendo tanto. Y nosotras hablamos aquí. Queremos expresarle todo lo que pensamos, lo que sentimos. Y anhelamos con todo nuestro corazón que esté aprendiendo y que esté anotando ahí todo lo necesario que usted sepa que tiene que cambiar en este tiempo. Sí, claramente. Hoy estamos aprendiendo exactamente todas. Y sacando también muchas cosas, ¿verdad? Que también nosotros hemos pasado. Porque todas hemos vivido momentos que ha llegado frustración, que ha llegado tristeza, que nos sentimos solas, que ya no queremos seguir y que nos queremos estancar. Pero yo creo, creo que con la ayuda del Señor nosotros podemos salir adelante y podemos avanzar. Sí, y lo importante que es de aprender de estos momentos. Porque en estos momentos de dificultad es donde desarrollamos esta resiliencia que nos puede impulsar. Mientras no nos quedemos estancadas en este papel de víctimas, ¿verdad? Vamos a utilizar esto como un trampolín. Los mayores éxitos se obtienen de grandes fracasos también. Sí, ahorita que mencionaba, Liz, perdón, de la resiliencia. Nosotros ya tuvimos también un programa en Esencia de Mujer sobre la resiliencia. Así que los pueden ir a buscar también ustedes, mis amigas, ahí en YouTube. Sí, ahí está. Porque la resiliencia, hablamos de la resiliencia. Sí, sí, y lo importante que es, y en estos tiempos, ¿verdad? ¿Cuántas personas llegaron a obtener el éxito después de pandemia? O durante la pandemia. Sí, durante la pandemia. Muchas personas, sí, es cierto, se estancaron, pero hubo muchas que lograron salir adelante y tener éxito a pesar de esta adversidad. Entonces, no lo veamos todo siempre como algo negativo, sino como una oportunidad de aprendizaje. Sí, esencia nació en la pandemia. Ay, gloria a Dios, sí. En pandemia. Sí, se inició esencia. O sea, que sí se puede. Es como hablábamos de mujeres que pueden empujar, ¿verdad? Mujeres que pueden estancarse también, ¿verdad? Que podemos también ser estormos muchas veces para otras. Y hace un momentito hablábamos de la sanidad real que podemos tener en nuestro corazón y eso nos va a ayudar a estancarnos o a salir adelante o poder empujar a otras y decir, tú puedes, si yo pude salir, yo les comentaba hace un momentito y me gustaría compartirlo con ustedes, que he aprendido en este tiempo a disfrutar tanto lo que está pasando en mi vida y decir, ay, qué bonito. Pero si aquello que yo había planeado no salió, yo digo, bueno, en otro tiempo, pero hoy voy a disfrutar esto porque no me quiero estancar. No me quiero estancar. Y eso va a ser de mucha bendición para cada una, yo creo, porque hay cosas que nos detienen. ¿Qué cosas pueden detenernos? Claro, por supuesto que hay muchas cosas que nos pueden detener. Una de ellas es estar pensando en el pasado, el no lo logré, me dijeron, me hicieron, me hirieron y lo guardas, lo acaparas, ¿verdad? Y eso hace, lo crees, y eso hace que en el presente tú no puedas avanzar. Los resentimientos, ¿verdad? Esos sentimientos que no fueron sanados y sobre ese hay otro. Y ahí se convierten los resentimientos, esa amargura, esa ira. Todas esas cosas van a detenerte, obviamente, porque como hemos estado hablando, así como estoy por dentro, es lo que voy a notar. Es como hablar, hace un momentito hablábamos de las bases, ¿verdad? Esas bases que nos van a salir. Entonces, tendríamos que cambiar nuestras bases malas, como el resentimiento, como la culpabilidad, los temores, que son bases que no van a ser, es como los árboles que decías, ¿verdad, Liz? Que por dentro van a estar vacíos, porque en cualquier momento eso se va a desboronar. Así es. Y nos va a dejar ahí sin nada y con más dolor en nuestro corazón. Y es que en la palabra también nos dice que no traigamos a memorias las cosas pasadas. Sí. Porque eso nos trae amargura, nos trae tristeza. Muchas veces enojo, tal vez ya se nos había pasado, pero lo volvemos a recordar y otra vez vuelve el enojo. Porque no está sanado. Exacto. Porque no está sanado, exactamente. Porque cuando puedes tú recordar, pero como un aprendizaje, cuando tú puedes recordar para apoyar, cuando ese recuerdo te va a servir a ti para avanzar, está bien recordar. Pero si ese recuerdo te trae dolor, es porque no lo has sanado y necesitas trabajar en él. Porque nuestra mente siempre nos va a estar resaltando todo lo que necesitamos trabajar. Y es importante prestarle atención porque sigo en este pensamiento. ¿Qué necesito resolver o qué necesito entender para poderlo dejar fluir? Entonces, no todo es enfocar y cambiar nuestro pensamiento y orientarlo hacia lo que necesitamos. Él hubiera, como tú mencionabas, o él debería, que también nos hace mucho peso emocional. Esta culpa que a veces nos trae, ¿verdad? De lo que hacemos y de lo que no hacemos. Entonces, estamos cargando muchas cosas que nos están limitando a avanzar. Entonces, ni el pasado ni el futuro. ¿Qué hago hoy? Exacto. ¿Qué cambios voy a hacer hoy para llegar a tener lo que quiero? Sin debería de hacer. Y es que los deberías no solo me aplican a mí, aplican a los demás. Si mi esposo hiciera, mi esposo debería actuar tal forma, mis hijos deberían de ayudarme. O hubieran hecho. Entonces, estoy delegando esa responsabilidad a los demás sin asumir lo que a mí me corresponde. Cuando yo asumo lo que a mí me corresponde, me permite avanzar y aclarar mis objetivos. Ahí podría entrar, Liz, cuando tenemos que saber aprender a decir sí y decir no. Porque muchas veces decimos sí, pero por dentro nosotros estamos diciendo que no. No queremos hacer. a nosotras mismas, pero por querer complacer muchas veces. Esa es otra cosa que nos invita a avanzar en el empoderamiento. Porque por complacer a los demás nos detenemos en el proceso que nosotros queremos y nunca vamos a llegar a complacer a todos. Entonces, si está bien hacer las cosas con excelencia, si está bien esforzarnos por agradar, porque el Señor nos ha traído a esto, a servir. Pero también tenemos que tener el enfoque de hacia dónde vamos para poder avanzar. Entonces, muchas veces nos va a tocar decir no para podernos decir sí a lo que nosotros queremos alcanzar. Pero no es un no egoísta porque esta es otra culpa que traemos. Si le digo no, ay, qué pena. ¿Verdad? Y viene esta carga emocional. No, yo tengo que decir no con toda libertad porque no puedo, porque tengo realmente una razón que justifica el no, o a veces porque no quiero. Sí, claro, tengo que evaluar por qué no quiero. Eso tendríamos que ver qué está pasando dentro de mí que siento que no. O tal vez es el Espíritu Santo el que me está indicando que diga que no. Tenemos que aprender a escucharnos. Así es. Pero uno no siempre va a hacer algo negativo. Eso sería entonces el decir no, decir sí. Podríamos tomarlo como una base para tener claro lo que yo quiero conmigo. ¿Verdad? ¿Podría ser? Yo lo veo al revés. O sea, tengo que tener claro lo que yo quiero conmigo para saber qué respuesta voy a dar. Me va a servir como una base para el resto. Y para poder confiar en lo que estoy haciendo. Eso. Yo creo que todas necesitamos esto, ¿verdad? Sí. Hablábamos hace un momentito de cosas que a nosotras mismas nos ha ocurrido y que hemos tenido que aprender y a desaprender. Sí, sí, sí. El desaprender es muy importante porque hemos tenido toda una vida haciendo las cosas como creemos que tenían que ser. Sí. Porque mi abuela era así, porque mi mamá era así, porque mi tía, porque mi familia, porque en esta casa así somos y uno tiene el pensamiento pero ¿por qué? Si yo no quiero, ¿verdad? O no creo que se puede hacer de otra manera. Así que también podemos desaprender y sería una forma de tener claro lo que yo quiero a dejar de hacer algo que otros me han enseñado que así se tiene que hacer y cambiar. Exactamente. Empezar yo otra línea de pensamiento. Que si empezamos a ver esas bases, esos pilares que las mujeres necesitan para tener, para sentirse así mujeres empobredadas podríamos hablar de la autoestima. Tener una buena autoestima. Sí. Para llegar a una buena autoestima tenemos que trabajar también en nuestro autoconcepto porque en el autoconcepto vamos a saber de qué somos capaces y vamos a poder como razonarlo mejor para que esto vaya elevando el valor que yo tengo sobre mí a lo que yo me, lo que yo me voy a animar a hacer, ¿verdad? Encontrar esta confianza y esta pasión que tengo dentro para poderla llevar a cabo. Y en relación a lo que tú decías, Karen, de que lo que hacía mi abuelita, lo que hacía mi mamá y venimos en una línea de la que estamos saliendo hoy en día las mujeres de que la mujer nació para quedarse en casa, ¿verdad? Sí. y tenemos un paradigma, un bloqueo, una creencia limitante que nos pusieron. Una creencia limitante de que una mujer exitosa es una mala mujer en casa. ¿Verdad? Que éxito es símbolo de un hogar destruido, de divorcio, de hijos perdidos y es una mentalidad que necesitamos cambiar porque sí se puede, si nos logramos organizar y si sabes qué es lo que realmente quieres, puedes llegar a avanzar en el éxito sin tener que descuidar las otras áreas. Exactamente. Todas tenemos 24 horas al día. Todas. Y organizarlas, ¿verdad? Sí, yo creo que también nos funcionaría mucho con relaciones interpersonales sanas para poder también poder avanzar. Crear una red de apoyo de las personas que nos pueden ayudar y en la iglesia lo podemos ver, ¿verdad? Porque somos personas que estamos con el mismo criterio, con las mismas creencias, que podemos apoyarnos unas a otras. Esto nos va a motivar y nos va a sostener. Es importante tener una red de apoyo para poder ir saliendo gente que se alegre de nuestro éxito y que nosotras nos podamos alegrar del éxito de las demás personas. Así es. Y también es, las relaciones son importantes, tener relaciones sanas, buscar amistades sanas, ¿verdad? Porque ahí viene el segundo mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo, ¿verdad? Como a ti mismo, ¿verdad? Porque yo dije, voy a respetar tus decisiones, ¿verdad? Y empieza por casa, ¿verdad? Tener una buena relación con mi esposo, en este caso, con mis hijos, porque ¿de qué me sirve tener muchas amistades afuera si adentro no tengo amistad con mi familia? Así es. Así es. Exacto. ¿Verdad? Creo que ahí estamos, no estamos siendo congruentes, como dirían las abuelitas, candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, ¿verdad? A veces suele ser así. Así es. ¿Verdad? Somos luz afuera, ¿verdad? Ayudamos a todos, estamos para todos, pero adentro quieren algo de nosotros. No puedo. No tengo tiempo, ¿verdad? Entonces, no estamos fomentando una buena relación también en el hogar. Exactamente. Y creo que algo que también nos va a ayudar bastante es tener un balance de salud emocional. Sí. Poder, cuando hablamos de salud emocional, es conocer nuestras emociones. Y es algo de lo que también tenemos que aprender a trabajar en nosotros. Porque como ya antes lo hemos mencionado, ¿verdad? Nos limitaron muchas veces a sentir. Estése quieto cuando uno está feliz. Estése quieto. Cuando uno estaba llorando, no llora o le pego. No se enoje, porque las niñas lindas no se enojan, ¿verdad? Eso es pecado. Sí. Entonces, el aprender a sentir y que no hay emociones malas. Sí. Realmente todas las emociones son necesarias, pero las tenemos que aprender a gestionar, a usar a nuestro favor para lo que Dios no las puso en nosotros, porque Dios no se equivoca. Si Dios nos dio enojo, es porque lo necesitamos. Cuando nosotros estamos así, como que yo sí puedo, ¿verdad? Y agarramos este impulso. Para eso nos sirve, para poner límites y decir hasta aquí llegaste. Exactamente. Yo también merezco respeto, ¿verdad? Yo también merezco salir adelante. Para eso nos sirve, no es malo. Pero ¿cómo lo vamos a canalizar? En eso tenemos que aprender. Entonces, entonces el poder aprender a gestionar nuestras emociones nos va a ayudar también a mantenernos en paz y a confiar en nosotras, porque la confianza es básica aquí. Sí. En empoderarnos. Y yo quisiera, ahorita recordaba algo que muchas veces oí con alguna de mi tía y decía, no te rías mucho, porque yo cuando me río, me río así con toda la boca. No te rías mucho, porque algo malo te va a suceder. Y miren, son cosas que, ¿por qué? Yo me reía más, ¿verdad? Gracias a Dios, nunca creí esa confesión que ella hacía, porque hay cosas que así nos marcan. Pero pastora Claudia, nos da tanta alegría poder tenerla aquí y queremos darle, que usted nos pueda compartir con las mujeres y dejarles a ellas una palabra hermosa, que ellas puedan saber que Dios tiene propósitos maravillosos para ellas. Por supuesto que hay propósitos para todas las personas, ¿verdad? Para las mujeres, para los varones, porque Dios nos formó no para nada. Nos fuimos creadas y creados para adorarle con propósitos específicos, ¿verdad? No todas hacemos lo mismo, sino ya se imaginan cómo sería, ¿verdad? No, no, esto sería un desorden, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero todas, el Señor nos ha dado habilidades, nos ha dado dones, que podemos ponerlos en práctica, ¿verdad? Y no tener miedo de llevarlos a cabo. No tengamos temor de llevarlos a cabo. Es más, pidámosle al Señor, porque Él nos ha dicho en su palabra, que Él no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Algo que dijo Pablo, y me gusta mucho, porque Él sabía a dónde quería llegar. Ya Dios lo había diseñado y le había mostrado el camino. Entonces, Él sabía que en el camino iban a haber adversidades, se iba a encontrar con dificultades, pero aún así, Él sabía que el que lo había llamado no lo iba a soltar, ¿verdad? Y a ti, mujer, el que te haya amado no te va a soltar, estará contigo todos los días de tu vida. Pero dice Josué, no nueve, como le dijo a Josué, pero mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Todos los días es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en todos tus momentos. Fíjate que algo que dijo Pablo es, miren, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, que era lo que hablábamos a veces de ser perfeccionistas, ¿verdad? Y a veces decimos, no es que yo quiero hacer esto perfecto, pero el mismo Pablo dice aquí, miren, no es que yo mismo ya lo haya logrado, no lo he logrado, dice, estoy en ese proceso. Y luego dice, más bien una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás y hablando de soltar, ¿verdad? De las amarguras, de las ofensas, de las cosas que no nos ayudan a avanzar. Y luego dice, y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, dice, ¿verdad? Esforzarme como la ranita, dar la mía extra, ¿verdad? Hacer lo que yo puedo hacer, ¿verdad? No lo que los demás están exigiéndome, porque muchas veces esperamos o queremos quedar bien con todo el mundo, pero no, agradamos primero a Dios, ¿verdad? Al agradar a Dios, nos vamos a sentir nosotros bien y vamos a agradar a los demás, ¿verdad? Luego termina diciendo, dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece, dice, dice Pablo, así que escuchen, sigue diciendo él, todos debemos de tener este modo de pensar y si algo, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver, esto también les hará ver que deben de ver hacia adelante, ¿verdad? Esforzarse, así es que mujeres, esforcémonos, ¿verdad? Y no estamos solas, Dios va con nosotros. Amén. Qué palabra para todas ustedes, mis queridas amigas, así que a esforzarnos, a trabajar. Si usted está detenida, hoy es el día de empezar y levantarse y nuevamente agarrar esas fuerzas en el Señor primeramente y luego en lo que usted es capaz de hacer, porque todas somos capaces de hacer algo, todas tenemos dones, todas podemos, así que a levantarse, Karen. Así es, a levantarnos y a creer que Él tiene todo para nosotras, Él nos hace que nosotras seamos débiles y Él se va a perfeccionar en nuestra vida. Así que muchas gracias a ustedes por estar con nosotras. Liz, gracias por estar con nosotras. Unas palabras de despedida para las mujeres hermosas que están escuchándonos, viéndonos. Claro que sí. Quiero decirte que tienes que confiar en ti y no pongas límites en tu mente. Sueña alto, piensa en grande, vas a lograr alcanzarlo, porque a medida que ponemos nuestras metas, así podemos avanzar. No te quedes con lo que puedes ver, sino tránsate objetivos más allá de lo que puedes ver, porque con el Señor de la mano nosotros podemos avanzar y tú tienes la capacidad para lograrlo. Así que anímate. Gracias. Pastora, por favor, para que pueda despedir a las hermosas mujeres que nos están viendo hoy. Claro, muchas gracias, muchas gracias por este momento. gracias a ti mujer por también poner atención a este programa. Sigue adelante, sigue adelante. El Señor va de tu lado. Él es tu fuerza. Él te sostiene con su brazo fuerte. Así es que, mira, todos tenemos debilidades, todas tenemos, pasamos por momentos difíciles, pero lo bueno es aprender de cada uno de ellos. Así es, ¿verdad? Así es que, adelante. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por acompañarnos en este programa. Verdaderamente la pasamos bien. Ay, muy bien, felices y aprendiendo mucho. sí. Leti, es una alegría poder compartir este tiempo contigo. Gracias. Y queremos invitar a las mujeres que por favor nos sigan acompañando por las redes sociales, que se conecten, que compartan con sus amigas también este programa de Esencia de Mujer que sé que ha sido de mucha bendición, de aprendizaje. Hay muchos temas que ustedes pueden entrar y buscar ahí también otros videos que han quedado grabados. Por favor, vayan y compartan con muchas. Leti. Así es, claro que sí. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de ocho días porque es todos los martes. Todos los martes estamos por Facebook y por Instagram como el programa Esencia de Mujer y si también usted quiere ver los repris de los programas, estamos los días jueves a partir de las ocho de la noche y el sábado a partir de las once de la mañana y todos los demás programas también nos puede ir a visitar al canal de YouTube de Franch TV. Recuerde que Franch TV a las 24 horas tiene programación para usted. Así que fue un gusto haber compartido y nos volvemos a ver en el próximo programa. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Porque mujer agradecida muestra su gratitud a Dios sirviendo a otros. Hemos presentado Esencia de Mujer viviendo el propósito de Dios en tu vida. Esperamos haberte llenado de sueños, amor y esperanza. Síguenos en nuestras páginas de Instagram y Facebook como Esencia de Mujer. Acompáñanos en nuestro próximo programa. Bendiciones.